hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 487 hoy te voy a hablar de actualizaciones si hoy te quiero hablar de dos actualizaciones que he llevado recientemente bueno realmente son acúmulos de actualizaciones porque una de las dos sobre todo la segunda que te voy a contar es una actualización sobre la actualización de la actualización quiere decir que estoy haciendo actualizaciones continuas una por los como te digo por los issues que están levantando en github y por otra porque por las traducciones cosa que ya te conté en el episodio del podcast anterior en el que te hablé sobre todo esto de web late y las posibilidades que tienes para realizar traducciones no solamente realizar traducciones que ya de por sí es interesante sino de dar una plataforma a las personas que quieran ayudar o que quieran colaborar en tu proyecto para que lo traduzcan una herramienta que te va a permitir que otras personas colaboren en tu proyecto de forma sencilla y sin la complejidad de conocer herramientas como git como github como git lab sino simplemente darles una plataforma donde pueden ayudarte a traducir tus cosas bueno en fin como te decía hoy te traigo dos actualizaciones una actualización referente a los podcast en youtube como podcast en youtube de qué me estás hablando lorenzo otra vez se te ha ido la pinza no recuerdo yo que me hubieras hablado de esto anteriormente sí sí que te hablé te hablé de esto anteriormente sí que te hablé de esto anteriormente de esto te hablé en un episodio del podcast que ahora no recuerdo un episodio del podcast en el que te hablaba de youtube podcast es decir o bueno de la aplicación que había implementado que se llama u2v podcast por aquello de que youtube podcast ya estaba acogido por aquello de la propiedad de los nombres en fin todo este tipo de cosas y qué es u2v podcast bueno pues u2v podcast es una youtube youtube bueno youtube bueno como se llame u2v podcast es una aplicación web ojo que es una aplicación web que te permite seleccionar determinados canales los que tú quieras seleccionarlos y que a partir de esos canales te genere un podcast sí canales de youtube es decir por ejemplo este canal de youtube no solamente este canal de youtube sino esta lista de youtube puedes generar una esta lista de youtube y a partir de esta lista de youtube que se genere directamente el podcast es decir en lugar de escuchar el podcast a través del podcast puedes escuchar el podcast a través de youtube utilizando u2v podcast ya ya sé que se me ha ido un poco la pelota con esto pero tiene todo su razón sí sí tiene todo su razón como yo te he contado en muchas ocasiones en más ocasiones de las que probablemente quieras escuchar yo solamente escucho podcast cuando voy a correr única y exclusivamente así es solamente escucho podcast en esas ocasiones bueno en alguna que otra ocasión también pero las mínimas en general solamente escucho podcast cuando voy a correr que es lo que pasa que últimamente he encontrado algunos canales de youtube que me resultan interesantes y que quiero escucharlos y cómo puedes escuchar bueno existen como bien sabes aplicaciones que te permiten hacer esto puedes contratar youtube de pago que te permite más o menos hacer esto pero no es un feed no tienes un feed con lo cual vas a escuchar pues algo que no es exactamente eso con lo cual hace algún tiempo ángel de you geek hizo esto lo hizo utilizando vas y lo implementó perfectamente pero yo quería ir un paso de otra bueno quería darle una vuelta al asunto y quería darle una vuelta al asunto pues dándole la parte web permitiendo distintos canales permitiendo que los canales fueran independientes entre sí en fin distintas ocasiones o sea distintas herramientas y no solamente esto sino además por supuesto quería hacerlo en rast quería que fuera súper ligero que quería que hiciera pues muchas cosas total que implemente esta aplicación y no solamente esta aplicación sino este contenedor se trata de un contenedor que lo puedes alojar en tu vps o donde tú quieras siempre que tenga tecnología de 64 bits amd 64 o x86 64 bueno en fin como sea esto bueno con esto y tú simplemente le tienes que decir las listas que quieres y algunos parámetros adicionales ¿qué es lo que sucede? bueno pues lo que sucede es que lo que me he encontrado es por un lado algunos errores que ahora te contaré y por el otro lado algunas mejoras que también te contaré y por esto te vengo a contar este nuevo episodio del podcast y te vengo a contar pues estas mejoras que he introducido pero antes claro evidentemente si no conoces U2V podcast pues te lo tenía que introducir mi recomendación es que lo pruebes que lo pruebes porque te va a gustar muchísimo sobre todo si estás en las mismas circunstancias que yo ¿qué son estas correcciones? y voy a empezar primero por las correcciones la primera es que hace algún tiempo cambié de podcatcher cambié de antena pod a como se llama el que estoy utilizando ahora no me voy a acordar espérate que lo voy a mirar lo voy a mirar rápidamente ¿tú te crees que ahora no lo voy a ver? el que estoy utilizando pocket cash no se me había olvidado bueno pues pasé de antena pod a pocket cash por distintas razones porque en un momento determinado se quedaba colgado y claro se quedaba colgado cuando yo iba a correr y cuando vas a correr lo que a mí me sucede es que si me paro a ponerlo en marcha otra vez ahí se acaba la historia ya no vuelvo a correr ya me lío con que si las nubes que lo veo muy nublado en fin me despisto totalmente y no vuelvo a correr con lo cual decidí cambiar y probar otra solución y probé pocket cash y pocket cash pues al principio no me terminaba de convencer por aquello de que cada vez que cambias de cosa de lo que sea a algo nuevo no te encuentras te resulta difícil pero bueno enseguida me acople a lo que me tenía que acoplar y lo estoy utilizando perfectamente y me creé una fantástica lista que la llamo la lista de los 30 minutos y en esa lista de 30 minutos entran todos los podcasts que duran menos de 30 minutos ¿por qué? pues porque básicamente los escucho a dos por con lo cual si son de 20 normalmente los que vengo a escuchar son de 20 minutos más o menos así son 10 minutos con lo cual en una hora más o menos escucho 5 o 6 podcasts fácilmente los que duran más por los que duran menos a lo mejor escucho alguno más fantástico pero la aplicación que había implementado es decir U2V Podcast tenía un fallo garrafal y ese fallo garrafal es que no se traía la duración del podcast con lo cual nunca mis podcasts bueno mis podcasts no en concreto sino nunca los podcasts de U2V Podcast iban a parar a la lista de Pocket Cast y esto era un verdadero infierno esto era un auténtico problema para mí porque claro nunca entraban y resulta que yo lo que me he buscado son canales de podcast bueno de vídeos que duran menos de 20 minutos o menos de 30 minutos con lo cual venía perfecto y claro yo inicialmente me preguntaba pero por qué no entra ningún podcast no lo entiendo y de repente miraba y decía pero si están aquí todos por qué no los escucho en mi lista de 30 minutos hasta que me di cuenta que efectivamente allí en la lista de esos 30 minutos no aparecía ellos no aparecían y en la lista general aparecían pero sin la duración así que bueno pues he tenido que implementar esta duración esa duración no salía esta ha sido el principal la principal corrección que he hecho y solamente por esa ya ha valido la pena subir una nueva versión porque evidentemente me estaba volviendo loco pero no solamente ha sido esto también ha sido mejoras en la web la web inicialmente lo hice lo más como te diría la más simplona posible porque estaba intentando simplemente mostrar ahí los canales pero ahora cada vez va ganando un poco más de peso porque me permite hacer cosas interesantes la primera de las cosas es que nada más entrar a la URL a la dirección donde tú hayas levantado tu servicio de U2V Podcast allí vas a encontrar la lista de canales en esta lista de canales tienes dos cosas por un lado un enlace al RSS para que lo puedas copiar y pegar y por otro lado un enlace que te va a llevar al canal correspondiente pero no al canal de YouTube sino a la lista de todos los podcasts que tienes fantástico vale pues una vez entras en la lista de podcasts que tienes lo que vas a tener es un listado de todos los episodios del podcast por orden de más nuevo a más viejo y con paginación es decir que van a salir paginados de 10 en 10 si tienes 30 episodios del podcast pues vas a tener 3 páginas con 10 cada uno alta matemática la mía bueno así está puedes reproducir el primero puedes reproducir el segundo puedes hacer todo ese tipo de cosas interesantes puedes pasar de una página a la otra etcétera etcétera y solamente te descargan los 10 bueno realmente la configuración puedes elegir cuántos quieres que te descargue puedes elegir que te descargue no solamente 10 sino que te descargue 5 o 3 o sea quiero decir las páginas que sean de 5 de 10 o de 20 tú puedes elegir y él te lo pagina como tú quieras ¿qué cosas más interesantes tienen? ah y otra cosa muy interesante que he añadido en esta última versión y que ya me habían recriminado en algún episodio del podcast bueno perdona no sé si en el grupo en el grupo de atareado con linux de telegram no lo sé creo que fue allí donde dijeron que no estaban utilizando esta herramienta porque tenía un problema y es que si tú pones por ejemplo un canal que tenga 800 vídeos él lo que va a hacer es descargarte los 800 audios realmente no te descarga el vídeo solamente te descarga el audio pero te va a descargar los 800 y a lo mejor a ti no te interesan los 800 solamente te interesan los últimos 30 o sea quiero decir que empiece a descargarte a partir del último 30 o de los últimos 10 del día desde hace 10 días que empieza a descargarte y eso es otra característica que ha añadido es una característica que te permite indicar por cada uno de los canales que digas qué fecha es la primera a partir de la cual va a empezar a descargar podcast fantástico interesante ¿no? yo creo que vaya esta es de esas herramientas que siempre dicen que haces para ti y que luego resulta interesante para los demás en el sentido de que lo que haces para ti lo haces con mucho cariño no porque sea para ti sino porque estás utilizándolo tú y como lo estás utilizándolo tú te estás preocupando de que todo ese tipo de cosas estén perfectamente resueltas así que en aras a esto pues le he estado dando vueltas al asunto y claro ahora me hacen falta más cosas porque uno de los problemas que tiene es que los podcast que puedes añadir los tienes que añadir en fichero y eso realmente no es cómodo luego por otro lado cuando borras un canal que ya no quieres ese canal pues todos los audios se quedan que más cosas y que inconvenientes tiene si quisieras cambiar la fecha para solamente tener los más recientes pues los anteriores se quedan que más cosas bueno tiene todo ese tipo de gestiones que yo creo que habría que retocar habría que retocar y habría que simplificar y habría que hacer todo que fueran desde la web así que voy a trabajar un poco en eso en las próximas semanas de forma que la idea básicamente es conseguir que todo este tipo de cosas las puedas configurar directamente vía web y que no sea necesario entrar en el servidor en el VPS para hacer estas configuraciones y nada más esto es todo lo que quería contarte sé que da mucha pereza y que estás cansado de escucharme pero ya sabes la mejor manera de ayudarme es con una valoración en Evox Apple Podcast Spotify ChatGPT donde tú quieras recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos ahuy sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con U2V Podcast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!